Me voy a enseñar como la pasadora para cuidarla Vamos a salir sin tu cuero Ya cabrón Ya Hola canal y sean bienvenidos a un nuevo video de las Chismadres de aquí jugando Mánico de su prevencia Que mierda wey Me escuché a la chismadre Ya se sabrán chismadre Mónico que entendí Me perdí Me perdí Jan, Miguel, Primo Que wey Que hermoso wey Ese mismo me dijo tu hermana Si tuviera hermana Si tuviera hermana Siéntate bien Siéntate bien Creo que tengo suficiente hierro para hacer una armadura entera pero no De hecho necesito protección Mónico de verdad Mónico de verdad Hay que entrar esa cullera ya Cierto Verdad Un poco Casi Primo mio Gasté todo el hierro huevón Primo mio Gasté 31 de hierro haciéndome la armadura A no esperate Si Oye mierda Que queriii Que queriii Ese dos estantes Cuanta lapis lazuli queda wey Eh? No se pero hay que ir a buscar para eso Va a dominar o no? Bueno mira wey A ver pero no Ya han querido un peclogo Yo tengo 21 lapis lazuli guardado en mi cofre Ve que sirva Ve que sirva Huevo Perra culiao Aaaaah 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 Esa garpillan por favor Por favor prende la luz huevón Por que? Es una araña huevón Aaaaah Venga prende la boca huevón Aaaaah Que Venga ya? Eh? No ya la mate huevón Sinta algo, sinta algo, sinta algo, sinta algo Sinta algo, sinta algo Era de la estayuna de hierro O sea es que sentí algo, sinta algo, sinta algo, sinta algo Y como yo hago saque el 31? Mira yo saque el 31 Miedo pucha de tu madre Mira! Tiene armadura este huevo que lindo Tenemos que ir a verlo prima, prima, prima Oigan cabros culiao En serio siento algo O no son hormigas porque yo también No pero siento como de la araña Mira, mira, mira Usted la sentí acá y mate a la araña Oigan mierda Ya prende la luz Oigan cabros culiao Sinto huevón Oigan 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 Ya a ver Que huevón a tu rocio? En tu mano? En tu mano? En tu mano que Oigan cabros que mierda Pienso Oye que te pasa con mi brazo? Si no hay huevón a este Uy Mira que yo te caí en la tarde Que? No sabía estar en Minecraft huevón Ah? Nooo son mías Oigan No ma' ¿Quién me pega? Que un chucha quiere morir ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? Yo estoy aca mirando el juego Me cerro la puerta... La puerta está abierta y me pegaron Me voy a ver si se te caó Me voy a ver si se me peon Cerró la puerta que yo me acuerdo Y me peon Está abierta y me peon Me peon Me jodan a pegar Mira donde está Mi madre Chichu Qué? ¿Quién me voy a pegar a... ¿Qué? Qué? No me interesa Buena gente la cagata Que igual te importa Que tal agua siempre caigo fuera del agua Weon po porque soy weon a ver No se Cállate con cheto Que puse la cagata de agua Oye saca tu lapila y suele que te interesa Ya voy a dejarlo mierda que peor es que sacase el cofre Que deben ir los estantes Si yo puse los estantes Para que sirve espinas 1 Espinas 1 Protección Contra proyectiles 3 3 Espinas 1 Si pues Y rompibilidad Esto me podría servir Esto si me sirve Afinidad acuática Voy a nadar Rompibilidad 1 Rompibilidad 1 Un ataque Protección contra proyectiles 1 Protección contra proyectiles 1 Esta guay me sigue ¿Vos que no me llena esta de nuevo? Si ¿Porque no me llena esta de nuevo? ¿Porque la de diamantes no me llena entera? No Yo limito las vaciles Ya voy a tirar una de estas guay me la necesito Oh me estáis guayando ¿Qué es eso? Saco unas botas con protección contra proyectiles 3 Y rompibilidad bro ¿Bueno? Hola pegasernos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, 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 en la de allá No, no, en la de allá Ahí sí A ver qué mucho se me ha hecho, cabrón La gimnaderos Mientras que no puedo comer ¡Buena, Julio! Ven a buscar mi casa ¿Sabes por qué quería hacer mapas también? Porque quería hacer mapas Porque me he dado cuenta que en la serie la gente con cual los ve Y ni siquiera los ve en su esquina a veces Así que... No, deja así No, ella no quiere tirar la pared Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es bueno que da con nosotros Cabrón, culión, maraco Que guay, que corta ¿Todo es un cabrón? Que guay Vamos a minar la pilaza, le guay Necesitamos la pilaza ¿No tiene madera así? En mi casa, en mi cofre Pero tiene una madera ¡Uh! Se acabó madera, mamá ¿Viste o no? ¿Viste mi casa? ¿Ah? Así que en la cueva hay un horno, guay Y un encofre Uy, sí, hay catorce de hierro, lo dejé yo ¿Dónde, Carlos? Vamos Ya, espérame Déjame, déjame ver si te sale una espada buena ¿Una espada buena? ¿Una espada buena? ¿Tení más la pilaza ole que me dice, Seba? Para cantar la madura ¿Cómo que tú la pilaza es el suelo, hueón? En mi, esa pilaza es el suelo, culión Hueón, si yo puse mi pilaza o el suelo en el cofre, como hueón Hueón No, esa acá no, pero estoy tirando Vamos a la espada, culiapenta ¿Qué? A mí me tocó la hermosa, y rompí y le daba 2 empuje 1 No sabe, perdición de los antropodos 2 Oh, que penja No sé que hueón, si que la mierda roba la espada Mira Mira El hueón de tanto ya se están viendo esos efectos de que le daban esas cositas, como letras a las VI Como que dijiste Mira Si, si la digo, pero hay que guayúdame a colgar el tanto Vámonos Ve como hueá blanca ahí en esas... En esas letras, pues así le daban... Por eso, pues bueno, ya se están viendo... ¿Ves como se hace en esos libros? Con cuero y... Va a gastarme todos los latinos de la cerebro Con cuero y... Va a gastarme todos los latinos de la cerebro Miguel, si vi una vaca por ahí por... Por que se aguaspa los creepers, pues hueón Uy, hueón, si vi una vaca por ahí la matáis no, ya Pero no de los cultivos Los cultivos, mira ¿Qué están encantando? Uy, esa me fue en el palo ¿Por qué apareció un encantamiento, hueón? Puta hueón, espérame, fue Estoy encantando yo ¿Po dónde van? Yo todavía tengo la... La espada que me dio el bolso Vámonos Ay, hueón Encántame algo, Miguel ¿Cómo es eso? Que hueá Me sale más caro Protección contra Explosión 1 Protección contra Explosión 2 What? No, hueón, no Oye, estamos perdiendo al... No quiero... No quiero... No quiero protección contra Explosión 2 Vamos... ¿Y dónde está el cebo? Ah, es ahí Protección 1, protección... Oh, me está ahí ¿Vamos bien? Vamos a hacer nada Mirá, es la chumba rico Lo voy a dejar en el cofre Espera, lo voy a dejar en este cofre Voy a dejar en el cofre cuero Tengo 3 de cuero aquí, pues no tengo los... Oh, pero qué pin... Vamos ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Voy a...? No ¿Qué están calcando acá? ¿Verdad? 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 No puedo comer al alada igual al alada igual al alada... ¿Qué ni fugó? Para afuera Ya no Pero para al alada Uy, ¿qué pasa cuando traía al alada? ¿Te quemáis, puhuevon? que me lo paltó a la red me necesito sacar un cuanto nivel pero corre y salta ya a quien mata a quien mata no lo pide por favor que no ¿por donde era? para allá si tu cuando vas a entrar a eso pero eso no pero esperame que va a ser rápido esto ni me espera y ahí se va ya se como ganar experiencia ¿como? criando pero tenia la misma experiencia con los zombies porque no quisiera terminarla oh verdad pues weon pero era por aca pero es que necesito un nivel necesito solamente un nivel pero ahi colocaste la escalera ah pero se va a decir mas vacas que la chucha no por la escalera la punta tenia piedra no y la busca aquí en la punta tenia piedra para acordarnos y después bajarnos ah no importa vamos por aia no pero era por el lado de ahi árboles vamos por aca la wea vamos por aca no hay ahi por aca no hay ahi esperame mira aca esta ya 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 acá esta la escalera ve no viste donde fueron a la wea antiguart ahi esta la escalera que viste grafano ahi si grafano ahi se ve a para porque aparecen los zombies que miguel no tiene que terminar la wea ya hay iron ahi terminen la wea por... cuidao ahi av que hay que terminar la wea de esta y esoids ¿Y eso puedo decir? Es que, no, no, la papá de esa cuestión es que después saca el antorche y aparecen zombies Y así bajan y caen y mueren porque así ¿Hanme dado cuenta que la mayoría de las miniaturas que tengo, salen yo en los cultivos? O sale el Jan O sale el Jan o salgo yo en los cultivos No, no están ni bien en este video Viste la escalera, ¿no? ¿Por qué? La escalera larga, lo que así viene, no sé Bueno, estoy arriba ¿Quién está ahí arriba? Ya, no se puede Bueno, yo voy al tiro, deja crear unos cerditos para subir de nivel ¿No subiste el Jan? ¿Qué? No, si fui a buscar un espado que iba picote de hierro Picote de hierro Ahora que me acuerdo, los chanchitos igual se pillaban con papa o un weón ¿Por dónde bajaste eso? ¿No? ¿Yo no he bajado y estoy en la ventana? No, 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 mira Aquí, aviso por el calero, mamá Sí, pa' Pero, vamos, oye, vamos a querer llevarte ¿Dónde estuvo? Yo estoy ubicado yo ¿No? ¿Dejó? Pico de hierro En el cofre del mercado De hecho dejó un pico de hierro que la chucha Como siete Que lindo cuando los cultivos te tiran mas de una Me tiró cinco Por que me estoy siguiendo ya Si No es ya la de dejar esto Que saca estas piedras que estan a otro lado Que quede derecho para arriba Que los hombres no caeran en estos lados Que caigan derecho en el piso Entendido no? No voy a hacer nada Osea te me acuerdas que tenia adicionador ya no mentira Pero como voy a subir? Hay una escalera ahí al lado no lo viste? Hay una escalera Hay una escalera Pero esto de aca es la malla Es el carbone aqui por el horno Jajajajajajaj Inferno para aguantaste y a nadie mire Ojo No saqué ese bloque, ese bloque no lo saqué todavía, para después subirlo. Ojalá me vayan a subir un nivel que necesito ir listo. Ojalá que los buenos caigan secos y se mueran, o no ya. ¿Por qué no hacemos un cubo con lava? No, porque los buenos van a morir y no van a sacar nada, o sea a quemar todo lo que saquen. Entendido, ¿no? Ya son buenas cosas. Quiero hacer una más profunda, pero no sé a dónde dejé la escalera. Miguel dejó la cagada más penca, sube ya. Yo tengo madera para hacer escalera. Sube. Parece que puedo hacer la escalera, así que dejé madera aquí en un cofre que está aca. Me equivoqué. ¿No tenés madera ya? ¿Cuánto madera tenés? 27. ¿Y quién chuchajó este bloque de madera acá? Damos un carito para sacar el bloque de culiado ahí. De una manera culiado rara que callaron la oveja fue. ¿Tení o no hallan madera? Sí. ¿Lo tenés? Sí, pero voy a hacer las culiadas. Esto es vea morante, esto no lo ha acabado. Ah, pollos culiados, qué miedo. Miguel te voy a salir de la casa. Ya sigan silenciando a mi mano. No, ya... No está volada. ¿Es la experiencia esto? No, sí. Pero poquita. Nada más necesito matar, güey. Voy a la... Este de los zombies. Pero ya no está lista, Miguel. ¿Ah? Pero ya no está lista. No importa, me los pido yo. ¿Ah? Me los pido yo. Claro. No importa que caigan y no... No, pero con necesidad de hacer un cero. No, no te esperas. Ahí no hay. Estoy muy bueno de trabajar allí. No sé qué te esperas. Pero bueno... Una cueva fue en español, güey. ¡Chucha! Ya, por lo más lento se ve. Están pacíficos, güey. Sí, ¿no? Sí. Me he olvidado del mapa anterior que estos reguleados jugaron con el pico. ¿Qué te invitan? ¿Sabes cómo me pongo para qué me invitan? ¿Ya te invitan? Tenía, ¿no? ¿Pero vas a su manera? Si desees la escalera ahí. Ah, vale, güey. Vale, te quiero, ya. Ah, ya tengo un pico de hierro, ¿no? Ah, ya tengo un pico de hierro, ¿no? ¿Cuánto puedo sacar experiencia, güey? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Vale, vale, vale. Uy, pero ese hay... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay hierro ahí? 19, 19, 19. ¿Cómo no puedo sacar experiencia, güey? ¿Cuánto hay que sacar experiencia? No sé, pero a mí me falta un poquito. Vamos a ir a nuestro mundo. Ah, no. Ah, verdad, güey. ¡Buen punto culiao! Ya, ¿cómo estás pensando, güey? ¡Buen culiao, güey! ¡Buen punto culiao! ¡Buen punto culiao! ¡Buen punto culiao! ¡Buen punto culiao! ¿Qué pasa? No, no, no. Oye, cuando las placas de presión no funcionan, bueno. ¿El hierro? ¿El hierro, el hierro? Es magado, ¿verdad? ¿Ah, no? ¡Nooo! ¿Y por donde hay? ¿Y por donde hay? Hay una laguita. ¿Pero donde hay? que huevo se le va a salir va a cerrar un minecraft yo probé la ramita version hamburguesa no bueno mala no les salió a pepe juliado no me quejó la caga pepe juliado mira que suya ah que mierda ah en serio hizo esto que suya Miguel me devolvió todo a mi igual apareció de arriba a mi igual y todo lo que llevaba no esta apareció en el cofre seguramente me quería sacar de hace rato o me saco de hace rato pero se demoro entonces le devolvió toda la agua que habían hecho es como el lag la voy a cerrar me pareció en serio no se por donde era necesito sacar esa hueita ya te pido a favor no no te pido a favor ayúdame de nuevo esta por acá tapaste ooo que paso no se ayudame de nuevo que paso por que no se el lag cuando me saco baja hey heredas de alma que bacán oye vamos aca tapada no aca es si pues tapé ya esta con la puerta aqui no gente si hay alguien que por favor comenten los videos díganos que especialmente para que sirven cada encantamiento no es que nos servamos tanto pero es que hay algunas cosas que nos dejan así como eh que chucha como que mierda esto por ejemplo esa hueá perdición del artrópodo que chucha yo que sepa esa hueá tenía que ver algo con el weed o estoy muy mal palpico no se pero bueno nooo estoy mal palpico estoy mal pero no se ahí por favor díganos si no expliquen no nosotros con gusto vamos a recibir sus recomendaciones pero comenten po hueá no te has pento no sentimos títulos no comentan no no es que te he comentado comento un brasileño po hueá las queremos mucho hueá del exterior jan hueá te fuiste y lo dejaste no olvidaste ni hueá un polaquito cerdo zombie que hueá no 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 un gas un gas un gas un gas A ver conchito mario, ¿dónde estáis? Julio no me ayudaste, ¿dónde tiraste esa esfera? No, me jodí para el pico güey, me jodí conchito el corazón Ay 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 ay, para el pico Ya empezó este pedazo de mierda güey le gusta el pepe pepepepepe me voy a ayudar ya puta me compa eso voy a activar voy a chute el pérez me voy a empezar me gusta ya me la he everywhere no estaba ruminito estoy trabajando el trabajo no ¡NO! ¡Ahhh! ¡Te mate conche tu madre! Yo saco el diamante Hay que sacar ojalá no te vienes ¿Hm? Bien, lo robé Voy a ponerme la armadura mientras ¿Tendí más diamante ya? ¡Sí! Hay calentro rojo en acá No, en la habitación Pero aquí hay una habitación Hay que sacar un diamante Acá hay dos más, pero no sé cómo se van Por acá hay que ver esa huella blanca No, putas que está cerca del al lado ¡Ahí hay blanco! Voy a intentar bajar un poquito más Olaquito Sony no pega ahí, ¿verdad? No, no, no pega a este culo menos más Es buena gente Bueno, encontró uno... ¡Mira cómo subo Un poco de nivel, papurri! Un nivel hecho al toque ¡Huevano! ¡Ay huevano! Esté subiendo a nivel 9 Pero es que mira ¿Cómo dice el frito de nivel? ¡Ay huevano! Oye, ¿te puedo domar? ¡Ay, no te pones un poco de nada! ¡Ya mujer! ¡Ya! Mira que es lindo Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay eso? No, no, no ¿Lo domaste? Me gustaría tomarlo ¡Ay huevano! ¡Ay huevano! ¡Ay huevano! ¿Me saliste a ver ahí? No Saca Estamos grabando mejor Por favor O sea ¿Pero que estoy hablando? Ya, pero que estoy hablando para el video, no para ti Ah huevano Titeririririn Una vacancha Cortita Miguel, ya te vas a estar re golones Ay te voy a sacarte todo Miguel, te saco Pero si son ramitas Pues tenemos que comer para el rato Si grande Si me saco medio puñado Miguel, quítale mira No, no puedes comer Ya Te la puedes atragar toda Uy, yo quiero que... Mañana cómo Miguel, Miguel Ya querí. Saqué el flim para quemar tu casa. Jaja. ¿Puede ser que no tengo huevos, cabrón? Sí, pero no lo hagas. En serio, no me lo hagas. Para que se va a lo malo. Ahora, por favor, que sigan los mismos encantamientos, o mejor el buen, por favor. Uy, ya que no te quedes. No te quedes, no te quedes. No te quedes, no te quedes. ¿Será el culiao tenis tres de cuero en el cobre? Sí, lo dije porque yo ya doñaba con el champo al lado. No tengo tampoco esa bota a dejarla. Ah, un diamante se vaya a la lava. No voy. Se me alcanza a salvar, eh. Las botitas se pueden arreglar con otras botitas en el yunque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué hermosa. Esa de verdad que no quiero perder la hueva. Esa bota. Esa bota. Pero te dijo de cómo la tenis que yo podía arreglarla. ¿Eh? Diamante y la bota. Dale, culi, esos son de hierro, po. Con hierro, po. No. Tienes que arreglarla con diamantes, ¿verdad? O no sé. Pregúntale, ¿qué va a dar diamantes acá? Me caí a la lava, po. Ay, culi. Qué tanto salir, po, hueva. No, nunca te rindáis al tiro. No, hueva, nada. Sabe un hoyo en un lado. Se ha perdido ese diamante y ya está. Te dio toda la huea. Un, un llorón. No, y tu armadura. No, no tenía ninguna. Te dio toda tu huea. Te dio toda tu huea. Ah, tenía que ser de tu parte así. No, no. No, no. No se me hace más de la madura. Es una cintura de huea. No se me hace más de la madura. No encuentro que el mapa Diversity World fue el mapa más difícil del mundo. O sea, fue difícil la huea. No, está listo está huea. Ojalá que sirva no hay, sé que mapa esté bien. O sea, estuvo difícil el mapa, no hay. ¿Qué? ¿El Diversity World fue el mapa? Un llanto de cajita. Fue difícil, wow. Si nos toca, le está pasando todos los niveles. Y wow, creo que lo sacamos, hueá. Puta la hueá, pistones de mierda, hueá. Oye, espérame Jan, espérame Para ayudarte Espérame, para ayudarte Mira, viste todo Uy, 2 zombies están chiquiendo 3 Es la fama entre los monstruos Ya, ya está lista la recolectora Sentí que vi un gato Conchito para el extraño Es la tumba de mi gato Prometeré que ese culo Nunca va a dejar de sufrir Cuando entre a este mapa Conchito madre No hay un problema, primo Pero bueno, no mueren Hay que hacerlo más hondo, parece Hay que hacerlo más hondo ¿Lo hicimos más hondo, no? Hay que hacerlo más hondo ¿Vamos a ver? ¿Lo hicimos más hondo, no? Ok Pero bueno, es que le caigan todo el charreda Es que he perdido todo el capítulo Sin esta hueá Sin nada más bien No hay que hacerlo más hondo No hay que hacerlo más hondo No hay que hacerlo más hondo a ver a ver legal a ver a ver a ver a ver chau cuídese nos vemos me están matando por qué hasta luego hasta luego compañero chico mare zombie culiao lella chau ya te queremos pero por qué hay que correr me ayuda al pedazo zorra voy para allá voy a ser más profundo esta wea yo ya donde lo dejó se salió vamos a trabajar en esta wea que lo hice más profundo como sus tres o cuatro bloques más profundo y 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 con esta hermosa escena de sexo Nos despedemos hoy De Minecraft y Supervivencia Cooperativa Así que gracias por vernos Mike se despide Así que eso fue weón Chau Julio